Gracias por haber venido, Gero. 30 arepas se comen panseo. Déjela, déjela. ¿Cuál 30? 31. Ay, bueno, bueno. Usted cómase las arepas que quiera que mamita, las arepas de mi mamá son un éxito. Además, si usted tiene harta plata, se puede hacer la liposucción cuando quiera. Ay, bueno, no me la moleste, de verdad, muchachos. Muchas gracias por haber venido. Yo creo que haya servido de algo. ¿Sí sirvió o no? Pues yo creo que sí, me alejito. Además, aquí, mi muñeca, todo lo que le dijo a mi mamá que yo necesitaba es que hacer relaciones públicas y todo. Yo creo que eso la convenció. Bueno, pues me alegra. Nos vemos allá. Comunication, connection, yo veré. Se pone bien bonita, chiquita que usted. Se me van bien viciosos y con cuidado, ¿no? Que en este barro hay muchos huecos. De verdad. Vaya a ver, mamita. Y como estamos aquí, se me dicen las estentinas. Uy, doña Ceti, mire. Hasta luego, señora. Muchísimo gusto. Hasta luego. Encantadísimo de conocer. Chao, muchachos. Chao. Chao, mi marionita. Se cuida yo, mamita. Ay, véalos tan bellos. ¿Y qué? ¿Cómo le parecieron mis amigos, mamá? Muy queridos, sí, muy queridos. Claro está que caras vemos, corazones no sabemos. Pero bueno, usted sabe que puede traerlos aquí cada vez que quiera. ¿De verdad? Ay, mamita tan bella. Gracias. ¿Si vio que son buena gente? Sí, muy buena gente. Lo que se me hace muy raro es que hubieran venido precisamente hoy. Extraño eso, no sé. Sí, sí. No, lo que pasa es que, imagínese, ellos estaban, insístame, que insístame, que Gaby es que queremos ir a conocer el sur, que queremos ver dónde vive su merced. Yo le había hablado de la casita amarilla y de usted, mamá, si usted viera, como yo les hablo tanto de su merced. Claro, me imagino que mi hijita le habló maravillas a los muchachos de la mamita. Ay, pero claro, mamita. Si su merced sabe que yo a usted la adoro. Bueno, vea lo bella que está hoy tan divina, usted es la mejor mamá del mundo, vea la tan divina, esa naricita ahí toda respingadita y divina que está. Divina, sí, divina. ¿Va a llover? Es que se me hace. ¿Por qué no nos centramos? ¿Y entonces qué? ¿Cómo así que hoy nos centramos? ¿Ustedes qué? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? De... Pues de la fiesta, ¿me va a dejar ir? Ay, golazo, mi hijita, yo lo sabía. Sabía que no iba a esperar ni cinco minutos, que se hubieran ido los amigos. Para venir a caerme con la sorpresita. Ay, qué belleza, qué belleza. No sea así. Si usted sabe que la fiesta es hoy, mamá me va a dejar ir. ¿Usted qué es lo que le pasa, muchachita? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Es que perdió ya la memoria? No, señorita, mire, la ignorancia no quita el pecado, jovencita. ¿Usted cree que yo la voy a dejar irse por allá? A merequetiar y a bailar todo lo que quiera, después de que se ha portado como se ha portado? Usted está castigada durante un mes, Gabriela. Es que no lo sabía. ¿Se le olvidó ya? Cuando me traiga buenas notas de la universidad, ahí sí ya puede salir. Ay, mamá, dejé la lora. No, señora, nada. No va a ninguna parte, hágame el favor, y se me entra ya. Primero está la obligación, que la devoción. Gabriela me ayuda a arreglar allá, en lugar de estar pensando en fiestecitas. Ay, pero ¿por qué es así, mamá? Si esa fiesta es importante. Bueno, mi Lanza, me da pena con usted, los diez minutos se acabaron, así que, por favor, ¿nos vamos? No, no, Lanza, 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 pero se tiene que encontrar, se tienen que encontrar los dos. Deme cinco minuticos más, dos. No, Lanza, Lanza, usted me perdonará. O nos vamos, o yo me voy solo para el batallón. Yo no me voy a ganar un castigo por este man. Ay, camine, hombre, no sea perco, ¿sí? Lanza, está bien, está bien, nos vamos, nos vamos. Yo soy su Lanza, usted es mi Lanza, yo no voy a hacer que lo castiguen por culpa mía, fresco, ¿no? Gracias. Cáchese, cáchese, cáchese. Ay, qué tal, espirita, Dios santo, ¿verdad? Yo le dije. Ay, hermano, va a ver al negrito, se va a poner el blanquito, compadre, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba? ¿La otra su ley? Ay, Marixa. Se lo dije, Lanza, se lo dije que iba a aparecer, mi intuición no me falle, no nos vio, no nos vio, qué suerte. Listo, ahora sí, mi hermano, no viene con ninguna vieja, pero bueno, por lo menos apareció Carlos. ¿Y ahora qué va a hacer entonces? O camine para el bar... Vamos a darle la vuelta a la manzana, nos cogemos por el otro lado, yo sé por dónde. Ay, mamita, mamita, no, no sea así, déjeme ir, sí, madre. Mire, como le explico, es una fiesta de integración, y si no voy, pues, me desintegran, ¿sí me entiende? Ay, de verdad, además van a ir todos los profesores y de todo, déjeme ir, sí, madre. Eso sí, ¿quién la manda a usted a portarse mal, ah? ¿No le digo, señorita, que el que siembra viento recoge tempestades? Ah, si usted se hubiera portado bien, si hubiera llegado temprano a la casa y todas esas cosas, allá estaría brinconiando con todos sus amigos, pero no, entonces, mi hijita, tengas las consecuencias. Ay, no, 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 mamita, venga, venga, no se vaya, mire, déjeme explicarles que es una fiesta de integración, mamá, y yo quiero integrarme con los de mi salón, y usted me está negando esa oportunidad, ¿no, doña Ceci? Ay, además, imagínese nosotros, todos detallistas, pues, le vamos a hacer la despedida a Clarita, usted sabe que se casa con el John Davis, entonces le vamos a hacer la despedida soltera allá en la fiesta de primíparos. Pues, a ver, ¿qué le parece esto? ¿Por qué no se despide de ella allá en el matrimonio? Claro, y además, como es de día, allá sí la dejó ir, ¿ah? No se preocupa, déjese, acelere, apenas lleva ocho días aquí juiciosa, más bien porque no está pendiente de esa niña que ella sí la necesita a usted, ¿ah? ¿Qué es esa angustia y ese afán de salir por ahí corriendo como si fuera cabra encerrada entre un ascensor? Ay, no, no más, mamá, ¿cuál cabra, cuál ascensor? No, señora, yo ya estoy muy crecidita. Yo intenté con usted por las buenas, doña Ceci, pero como no me va a dejar ir, yo sí me voy a ir a esa fiesta, ¿oyó? Ay, mijita, usted podrá ser ya mayorsita y todo lo que quiera, pero mientras usted viva bajo este techo, aquí hay unas reglas que se cumplen. Usted no va a esa fiesta y punto. Uy, ¿cómo así que no voy a ir? ¿Qué no voy a ir? ¿Lo va a ver, ¿oyó? No quedamos de ir a la peluquería. Ay, ¿verdad? ¿Se me olvidó? Se te olvidó, es el colmo, Clara, vos te casas mañana y ni siquiera sabes cómo te vas a peinar. Ma, ma, ¿no estás esclada que yo se hice como así lisa, bonita, como siempre? Sí, exacto. Ay, sí, así de simple areta como todos los días. Ay, hombre. ¿Vos qué tienes que estar tan rara? Mami, ya, mira, fui y me me dio el vestido que era la más importante. ¡Ya! ¡Cálmate que seas desesperante, pues! ¿Ah, sí, desesperante? Aquí la grosería y la mala actitud sos vos. Porque lo único que estoy haciendo es facilitándote las cosas para que todo te salga muy bien. Pues, estoy desesperante. Espérate, échame la culpa a mí, está bien. Mira, fuimos a comprar unas cosas y se nos cogió la tarde, ¿cierto? ¿Sabes qué, ma? No tienes culpa de nada. Ella es la que tiene que ser responsable de sus actos. ¿Y pa qué te sirvió a vos ese celular que siempre está en buzón? Pues, ¿qué hago? ¿Se descargó? ¿Se murió, ma? ¿Cómo me lo cargo? Vamos, Rosa, acompáñame a poner esos paquetes. Me da la cantaleta, tía. No, sí, ma, ¿estás, pues? ¿Qué es la compinchería que tenés con tu primo? Mami, ¿compinchería? Llegué, vos no estabas, estaba Juan Fernando, y pues me dijo que me acompañaba a mí en el vestido y fuimos los dos. ¿Y no le contaste nada del embarazo, pues, me imagino? No, no, tranquila, no te preocupes. Es que yo no me imagino el escándalo de la familia Clara donde se enteren que vos estás en embarazo. Tranquila, que yo no le conté nada para que no te dé pena, para que no te avergonces de mí, tranquila. ¿Y qué en la altanería, Clara? Yo lo único que estoy haciendo es protegiéndote. Mami, no te preocupes, en serio. Yo a Juan Fernando no le voy a contar nada porque soy la menos interesada. De verdad, tranquila. ¿Sabes qué? Le he llamado toda la tarde, Jonathan. Ah, bueno. ¿Cómo así? ¿No lo vas a llamar? Pues sí, pero más tarde más. Gracias. ¿Aló? Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Ya llegó, espérate, te la paso. ¡Tiene la bobada! No quiero. ¿O es que es un novio? Pase a ver si es algo importante. Mami, ahí estás pintado vos también. Mira, esa porca. ¿Aló? Y yo, mi amorcito, por fin me contesta dónde andaba. Que no me contestaba, me tenía preocupado. Estaba mediéndome el vestido. Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo le quedó? Me imagino que se ve divina. Pues sí, bonita como siempre, pero pues tampoco en el otro mundo. Ay, pues sí, normal, tan modesta ella. Lo menos que se ve como un angelito así caído del cielo. Eh, mi amorcito, yo estaba aquí con Freddy, que tiene la amenaza robada, pues el carro de él. Entonces yo estaba pensando, a ver si de pronto pues yo pasaba a verla un ratico. ¿Qué dice? Ay, no, 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 Jonathan, de verdad que no. Acuérdate pues que es mal agüero, listo. No insistas, de verdad, mañana nos vemos. Bueno, no te preocupes. ¿A usted qué le pasa? Que está como rara. O sea, ¿qué pasa? ¿No me quiere ver o qué? No, mi cielo, de verdad, lo que pasa es que hoy no se puede, ¿por qué no? Es mal agüero. Mañana hablamos, de verdad, fresco. O sea, segurísima no le pasa nada. No me pasa nada, bueno.